Un punto importante y que muestra muchas peticiones por el fandom es ver las interacciones que tienen los personajes de una obra en un día común, es por eso que te presentamos que piensa cada pilar uno del otro en Kimetsu no Yaiba, dicho eso, comenzamos. Tengen Usui, el más llamativo de los pilares en su actitud de bonachón y alegre entre más nos presenta sus pensamientos en los especiales fanbooks que nos regaló la autora mientras se completaba la historia, Tengen piensa esto de Shinobu, seria, un poco llamativa, un hospital portátil, siendo pocas palabras para describir este pilar que incluso varios fanarts después del arco del Distrito Rojo muestran las consecuencias de nalguear a una de las discípulas de Shinobu, provocándole miedo. Ahora pasamos con Tomioka, es tan oscuro siempre parece que está en un funeral y huele a amargura, acertando en varios puntos del por qué siempre Tomioka tiene el síndrome del impostor en todo su tiempo siendo pilar del agua. Cruzamos ahora a Moishiro, un poco desorientado, joven, sobrio. Como cada adolescente siempre están en su mundo, una buena forma de denotar cosas buenas de este chico. Rengoku, flamante, más independiente que yo, pero es un tipo muy agradable, denotando incluso ante sus ojos que Rengoku es algo más maduro. Yiguru, es tan llamativo, no puedo creer que lleve un color diferente a cada lado, demasiado exigente y serio, un llamativo interés por la heterocromía de Yiguru. Mitsuri, ella es rara, es tan llamativa que resulta molesto, buen trasero, interesante. Himejima, nunca había visto un tipo que sea más alto que yo, es muy fuerte, es algo curioso que en la estatura promedio la mayoría de los cazadores son de estatura pequeña. Sanemi, es peligroso en cierto modo, es como un mocoso, aún así con lo salvaje que es, Tengen puede ver dentro de él que sigue siendo un niño. Obanaiiguru, en su mayoría uno de los pocos pilares que se le da mucha énfasis al paso de la temporada, pero aquí va lo que piensa de cada pilar. Shinobu, trabajadora paciente, Tomioka, lo odio, tiene cara de rata, lo que me cabrea. A Yiguru, la mayoría de hombres de los pilares y que les parece un poco atractivos para poder quitarle a Mitsuri se pone así. Tengen, tuvimos la oportunidad de hablar de nuestros antecedentes, se siente incómodo con su linaje y lamenta haber participado en la muerte de su hermano, pero le respeto porque nunca mira hacia abajo, siendo Tengen el pilar con el que más palabras tiene que decir Yiguru, porque los demás es muy poco como son. Rengoku, habla mucho, me gusta, tiene una buena personalidad, al parecer a Yiguru le agrada a las personas que son muy alegres y llamativas. Mitsuri, la quiero, es linda, a veces le cuesta hablar con lógica, lo que me preocupa. Le importa a Mitsuri tanto que teme que la traten como una tonta y se ve a vista así, lo cual no es para nada. Muishiro, es joven, así que espero que no muera, a veces hablo con él, de serio a serio no hay mucho que decir. Himejima, muy fuerte de confianza, Tsanemi, es un buen amigo, carácter fuerte con carácter fuerte con genian. Mitsuri Kanrohi, la pilar del amor es uno de los tres pilares que más tiene cosas que decir de sus compañeros, las cuales son los siguientes. Shinobu, es tan linda, yo soy mayor pero Shinobu es más relajada, quiero jugar más tiempo con ella pero no tengo tiempo. Tomioka, es callado, tímido y lindo, ahora veo por qué le odia a Yiguru. Tengen, tiene el atractivo sexual de un adulto pero a veces sus palabras y acciones son como las de un niño de 10 años, es divertido. Madurez faltante en Tengen, mmm. Rengoku, un hermano genial, fue divertido entrenar con él, me cuida muy bien. Rengoku, fue el primer pilar que le enseñó todo sobre este mundo de cazadores a Mitsuri y Guru. Es tan amable, escribe unas cartas tan bonitas, me felicita mucho, incluso si soy demasiado lenta para comerme, espera con una sonrisa en la cara. Referencia a las citas que han tenido estos dos. Muishiro, es un pilar fuerte para ser alguien tan joven, es abierto de mente, tal vez es el único que no ha dado comentarios perjuiciosos de Mitsuri. Himejima, me gusta, es lindo y aún así él es el más fuerte de ellos, de los cazadores. Incluso para Mitsuri denota que es más fuerte que ella. Sanemi, da miedo pero eso es lo bueno de él, se enfada mucho conmigo. Himejima y Yomei, uno de los pilares más maduros y grandes de todos vemos que piensa de los jóvenes. Shinobu, sensible, tiende a presionarse demasiado, disfruta hablar con Tomioka, siendo Himejima anotando esta clara máscara de engaño que muestra Shinobu a los demás. Tomioka, no es bueno hablando, oscuro, se divierte hablar con Kousho. ¿Acaso será Himejima el maestro que mira los romances de sus alumnos en silencio? Tengen, suele hablar mucho pero es tranquilo, sabe exactamente lo hermoso que es y no es inseguro, denota que sabe lo que quiere bien. Rengoku, positivo, sin rencor, honesto, muchas cosas buenas para este pilar. Mitsuri, una chica de buen carácter, le gusta Iguru, bueno, se confirma que es el profesor que ve los romances escolares. Muy Shiro, dice lo que hay que decir, espíritu maduro. Sanemi, tiene espíritu fuerte, honesto de corazón, tímido, le gusta a Kanai, algo que denotar es que Sanemi le cuesta mostrar sus sentimientos por ser tímido. Pero al final poco a poco lo vemos en los fanbooks después de derrotar a Musen y de que se acabe el manga. Iguru, sensible, le gusta a Kanrohi, ah, el amor de los demás. Kyoguru, Rengoku, el gran aclamado pilar del fuego, siendo uno de los que tiene más opiniones de los demás. Shinobu, desarrolló un veneno increíble, lucha a pesar de su desventaja, merece respeto. Tomioka, su voz es tan tranquila que es difícil de escuchar, trabaja duro. Muy Shiro, es más talentoso de lo que yo era a su edad, bien por él, al ser tan joven. Tengen, la trayectoria de su técnica de espada es hermosa, nunca había visto un shinobi antes. Impresionante, tiene demasiadas esposas. Iguru, tiene sentidos agudos, sus hombros, codos y muñecas son más suaves y flexibles que los de Kanrohi Mitsuri. Mitsuri, tiene tanto talento, es tan creativa, mi lindo Kohai. Himejima, su físico está bien desarrollado y es justo, es asombroso que pueda blandir un arma tan grande tan ligeramente gracias a sus grandes músculos. Sanemi, el hombre que lleva la técnica de la respiración del viento al siguiente nivel, brillante. Como ven ningún pero o quejas sobre estos sujetos, un pan de dios es este personaje. Tomioka Giyu, el pilar depresivo con más poder que algunos o no, nos demuestra sus pensamientos sobre estos pilares, compañeros. Rengoku, me gusta, me habla mucho. Shinobu, me habla mucho, seria y trabajadora, su rostro se ve pálido. Muishiro, no he hablado mucho con él. Tengen, estoy un poco celoso de su libertad. Puede ir y venir por cualquier lado y no cargue con la responsabilidad tan notoria como detiene Tomioka. Iguru, me siento triste cuando dice cosas malas de mí. Mitsuri, siempre me habla cuando estoy a su lado, pero creo que muestra demasiada piel. Himejima, lo admiro, me habla de vez en cuando, me habla a menudo, es una persona amable, me gusta. Sanemi, malhumorado, es algo interesante con este que incluso Sanemi lo odia por creerse mejor que ellos, pero incluso después de recibir palizas de Sanemi a Tomioka, intenta este Tomioka hablar con él, incluso llevar su comida favorita para entablar una amistad. Sanemi, Shinasugawa, uno de los pilares más malhumorados, pero con un posible sentimiento de empatía más fuerte que todos. Shinobu, habla con ella de vez en cuando, ya que es la hermana de Kanae. Sanemi, sentía amor hacia la hermana mayor de Shinobu. Tomioka, lo odio, el modo en que actúa como si fuera diferente a nosotros me molesta, es algo divertido esta confusión. Tengen, normal, a veces actúa como un hermano mayor. Rengoku, me agrada, buen tipo. Mitsuri, no me agrada mucho, no me gusta que sea un idiota. Muiichiro, no he hablado mucho con él. Himejima, lo respeto. Iguru, es el que más me agrada. Gruñón con gruñón se entienden. Shinobu Koshio, una de las pilares más aclamadas por el fandom del pilar del insecto nos muestra sus aportes de los demás pilares. Rengoku, es una buena persona, a veces no coincidimos, sería interesante verlos discutir. Tomioka, creo que debería hablar más. Interesante, exígele al introvertido. Muiichiro, atiendo a sus heridas y su pérdida de memoria. Puede que le cueste elegir sus palabras, pero en el fondo es un buen chico. Tengen, lo tuvo por un tiempo después de que quiso llevarse a Oe y a los demás. ¿Lo detesta acaso? Iguru, a veces hablamos de estandartes técnicas de espada. Mitsuri, la quiero, es brillante y bonita. Mismas palabras de una hermana menor. Himejima, los respetos de corazón, admiración a Full. Sanemi, siempre que nos encontramos me pregunta cómo estoy, cuidando a la cuñis. Muiichiro Tokito, el pilar más joven de todos piensa esto sobre los demás. Shinobu, es como una flondria, una sonrisa suave. Tomioka, es como un adorno. Tengen, es como un mono, a veces me sacude la cabeza. Rengoku, es como un cofitería, su voz es cómoda. Iguru, es como un gato salvaje, el más silencioso es limpio. El color de sus ojos es diferente en cada lado, por lo que me sorprendió al principio. Mitsuri, es como una chica melocotón. Su cuerpo es hermoso. Himejima, es como un oso, el más fuerte. Sanemi, es como un lobo. Como verán, Muiichiro identifica a los demás como animales que los representan, llegando así al final del video. Siempre pensamos que sería algo interesante ver cómo se llevan los pilares o personajes como un día normal, como los rellenos de Dragon Ball Z, cuando andan conduciendo o simplemente pasan un día de picnic. Eso es lo que faltó mostrarnos en esta obra, pero ¿qué se le va a hacer? Te dejo aquí más contenido del canal y de Kimetsu no Yaiba. Chécalo porque nos vemos.